A muchas yo entiendo que tal vez a Daimé de la Cruz no salió a mis universos por la... Tal vez la pregunta de ella no fue lo que se esperaba y ella se había preparado en este tema, pero se intimidó. El acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se exige que alrededor de todo el mundo se hagan pruebas para descubrir si la persona padece de sí o no. ¿Piensas tú que eso debe ser algo obligatorio o no? Good night Bahamas. Definitivamente estoy de acuerdo en que se hagan las prevenciones necesarias para que la gente pues tome el cuidado necesario para poder prevenir el VIH-Sida. Cuando Daimé está compitiendo y yo me entero que la organización va a tener una campaña que va dirigida al VIH, yo busqué en el país donde había una institución que pudiera educarla a ella y que pudiera darle las herramientas. Porque de alguna manera yo sentía que en mis universos se le iba a presentar el momento de ella tener que hablar del VIH, no sabía que iba a ser la noche final. La traicionaron los nervios, eso puede haber pasado, tal vez eso le costó su corona porque ella tuvo el laberaje más alto durante todo el certamen y estábamos todos confiados y preparados de que se podía. Tampoco no fue que metió la pata, tú sabes que sea una cosa que vaya a quedar para la historia, pero pienso que sí le pudo haber costado. Yo entiendo que no fue contundente la respuesta que dio y que eso realmente nos costó la corona. Las famosas preguntas y respuestas de los concursos de belleza, el momento más esperado por todos nosotros. Unos para ver las capacidades de las candidatas y otros para burlarse. Pero nos hemos puesto a pensar qué pasa por las mentes de estas muchachas. ¿Te has puesto tú en el lugar de ellas en ese momento específico? Descubramos qué tan fácil o qué tan difícil es responder una de estas preguntas. Bueno, ahí seguimos y en este momento me pongo de este lado y aquí estoy con Miss Alina. Alina, ¿cómo estás? Todo bien. Muy bien. Alina, coge un sobre, por favor, coge una pregunta. La que quieras. Aquí está. Vas a tener 20 segundos solamente para responderme esta pregunta que ya van a estar en la pantalla. Posterior a que te haga la pregunta. ¿Cuál crees que ha sido el movimiento social más importante de tu generación y por qué? De mi generación, pero tiene que ser nada más a la mujer. ¿De tu generación? De hecho, por mi padre. ¿Por qué? Porque se contribuye con la gente que no tiene hogar. Y ya, en verdad, ¿no? ¿Qué más decir? Es que no sé. Bueno, y continuamos en este Miss. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Tu nombre? Leani. Leani, tú eres Miss Leani en este momento. Leani, aquí tengo cuatro preguntas. Escoge una, por favor. La que quieras. Aquí. Vas a tener 20 segundos. Luego que te haga la pregunta para tu respuesta. ¿Ok? Así que presta mucha atención, Leani. Si tuvieras que habitar una isla desierta y solo pudieras llevar tres cosas, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, yo le diría a la comida, a mi familia. Tres cosas. Tres cosas en específico. Sí, tres cosas en específico. Bueno, agua, alimentos y... Tres cosas, no puede ser mentos. Ok. Agua. Agua, quizá el celular y... ¿Qué sé yo? ¿Pan? No sé. Y seguimos en la Miss. Ven acá, ¿tu nombre? Sofía. Sofía. Miss, Sofía. Sofía, quiero que cojas una pregunta, por favor. ¿A qué quieres? Sofía, una vez te da la pregunta vas a tener 20 segundos para responderla. ¿Ok? Como en un real concurso de belleza. ¿Cuáles son las dos cosas que más cambiaron la calidad de vida en el último siglo? Viejo, y esa pregunta. ¿Cuáles son las dos cosas? Esa pregunta. Que tú entiendas. Ok, gracias. No, no sé, ¿verdad? Bueno, y sigo aquí y me encuentro con Miss... Rosa Germán. Rosa Germán. Rosa, escogí un sobre, por favor. El que quieras. Esa. Va a tener 20 segundos para responderme esta pregunta que te voy a hacer. El concepto de la familia tradicional está cambiando. ¿Qué piensas de los nuevos modelos de familia? Bueno, con relación a esto es bueno señalar que a pesar de que los tiempos van cambiando, nosotros debemos siempre de mantener el asunto de que padres, madres, hijos. Nada de variedad con, por ejemplo, personas que solo son dos madres o dos padres, porque eso realmente no es el modelo original que el Señor ha destinado para la humanidad. En este momento me encuentro con Leonardo. Leonardo, te vamos a poner esa banda. Tú vas a escoger una de estas preguntas. Con tu empanada hay el problema, Leonardo. Te coge uno. Te vas a escoger una de estas preguntas. Y Leonardo, vas a tener 20 segundos para responderme esta pregunta. En el lamentable caso de que una mujer fuese víctima de violación, ¿esta mujer tiene derecho a abortar, sí o no? Yo pienso que sí, que tiene derecho a abortar, porque realmente quizá... Quizá esa escritura que ella tiene en su vientre, que trae recuerdos de su episodio, qué sé yo. Y yo pienso que sí. Ya. Ya, ya. Como pudieron ver, pusimos a personas normales e inteligentes en situaciones similares a las que se ven expuestas las participantes de los concursos de belleza. ¿Y qué pasó? Muchos de ellos acertaron las preguntas, pero la mayoría no. ¿Por qué? ¿Son menos inteligentes? No. El factor sorpresa, los 20 segundos que les dábamos para que respondieran a preguntas, hicieron que los nervios los traicionaran. ¿Cómo nos puede pasar a cualquiera? Porque somos seres humanos. Y eso queríamos demostrar con este programa. Así que los invito a que la próxima vez que veamos un concurso de belleza, o que alguien se equivoque en cualquier ámbito de la vida, usted sea menos crítico. Y pónganse en el lugar de esa persona, porque recuerde que al final de cuentas somos seres humanos y errar es de humanos. Los concursos de belleza, los concursantes de los concursantes, la mayoría, gentes.